Hola Pasión, ¿cómo están? Como te quiero Un saludo para toda la Argentina ¡Arriba! Con mucho cariño ¡Me amas! ¡Inice! Con esta canción me vengo a declarar Él es la persona que me hace soñar Con mi serrón yo más que amistad Enamorado Estoy enamorado Tu dulce mirada no puedo olvidar Cuando me sonríes me haces volar Y cuando te pienso soñar una más Enamorado Estoy enamorado Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor 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 En mi corazón Qué difícil entender Que ya no me querías Y qué gran error Haberte entregado tanto A ti Aquello Jajá Si estoy bien, si estoy mal, que te pueda importar Ya lo nuestro ya pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a otro ser ¿Qué vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada? ¿Qué vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada? Es mentira, pero ya no Ya sé que tú no me querías Un saludo para todos, para toda la gente